La historia se multiplica viva seduciendo el presente Marcando el trecho que nos une Somos una herencia de andares Soy lo suficiente joven como para hacerme algunas preguntas de lo que sucede en mi tierra La respuesta la encuentro en la historia Estoy revisando y consultando la prensa de 1959 y 1960 Además de indagar con personas que también vivieron los hechos durante estos años La impresión que tuve fue muy grata De verdad de ver aquel patriotismo, aquella cosa, aquel cambio Este lugar donde nos encontramos fue edificado para celebrar el 29 aniversario de la fecha histórica del 26 de julio Pero mejor te invito a conocer donde se celebró por primera vez en lo que es hoy la provincia de Granma Y en el año 1960 y además el séptimo aniversario de la fecha Habanero, devuélvele la visita Ya al amanecer sobre las 5 de la mañana Empezaron, vamos a recoger, a formar Que ya tenemos que ir a formar un cordón Porque nosotros vamos a darle protección Vamos a cuidar a los habaneros Que vinieron a la sierra Año 1959 La Habana 26 de julio Sexto aniversario de esta fecha Fidel invita a los campesinos de la sierra a que se dirijan hasta La Habana y participen en el acto por el 26 de julio Este fue el momento propicio para que los campesinos invitaran a los habaneros y a toda Cuba A la Sierra Maestra A celebrar el 1960 en el Caney de las Mercedes Hasta el Caney de las Mercedes para estar con los campesinos y celebrar el 26 de julio La idea del comandante en jefe fue unir todos los factores Y sobre todo que la gente de la ciudad conocieran, intercambiaran y vieran el escenario Primero, como se vivían las ciudades Fueron en el 59 los campesinos a La Habana En el año 60 el dijo los habaneros a la sierra A la Sierra con Fidel Para Fidel, líder histórico de la Revolución Cubana La fecha del 26 de julio y la Sierra Maestra Son dos nombres que han de pesar muy hondamente en el corazón de cada uno de nosotros Eran tantas las personas reunidas que Fidel expresó Que desde Santiago de Cuba hasta el Caney de las Mercedes Se observaba un mar de pueblo Este sitio se había convertido en un lugar de peregrinación Incluso ese personal que vino de La Habana y de otras provincias a participar Recuerdo que lo fundamental, los trasladaban en tren hasta Yara Y de Yara para allá, eran algunos en camiones y otros a pie Subiendo hasta allá, hasta el Caney de las Mercedes El joven oficial rebelde, de pie tras la mesa Oyó pacientemente la queja Su interlocutor había viajado desde La Habana hasta el Caney de las Mercedes Para estar el 26 en la sierra Ni él ni su mujer, una rubia de ojos fatigados que se había quedado detrás Apoyada en el vano de la puerta, tenían donde alojarse Rostros ansiosos asistían a la conversación En realidad aquel hombre no pedía mucho Solo un lugar donde dormir con un mínimo de comodidad Pero aún aquello era imposible Un millón de personas tenía el mismo problema El oficial se rascó un momento la barba y explicó Anoche el embajador de Uruguay y el presidente del tribunal de cuentas durmieron en el suelo En un portal, no podemos hacer otra cosa Realmente era algo significativo, motivador ver aquello Realmente daba una impresión grande de ver la efervescencia aquella revolucionaria De la gente por participar, por contribuir, de estar en las primeras tareas Que empezó a plantear la máxima dirección de la revolución y sobre todo el comandante en jefe Juan Ricardo Verdecia Diegues de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana Yo formaba parte de la legión de lo que llamaban Los Cinco Picos Que era a raíz de creada la Asociación de Jóvenes Rebeldes Se crea un campamento en el Oro de Giza Donde se concentraban a jóvenes de todas las categorías y de todo el país Y nuestra compañía, no recuerdo el día exacto después del 15 de julio Que salimos rumbo al turquino Ha sido como el 17, el 18, por ahí de julio del 60 Nosotros pasamos la noche del 23 de julio allá arriba en el turquino Un frío terrible que pasamos allí Por la mañana sobre las 7 nos formaron allí, hicieron un listado Y bueno, rápido, ya recojan que hay que bajar, que vamos para las Mercedes Y arrancamos, como nos decía el jefe de la compañía, en marcha forzada De modo que nosotros el día 25, ya casi sobre la medianoche Fue que llegamos acá al Canoe de las Mercedes Y ya al amanecer sobre las 5 de la mañana Empezaron, vamos a recoger, a formar Que ya tenemos que ir a formar un cordón Porque nosotros vamos a darle protección Vamos a cuidar los habaneros que vinieron a la sierra Fue lo que nos dijeron Y aquí, frente a la cordillera invicta Frente a la sierra maestra Prometámonos a nosotros mismos Comprometámonos a seguir haciendo de la patria El ejemplo que convierta la cordillera de los Andes En la sierra maestra del continente americano Bueno, llegamos allí y nos dijeron Ahora, ustedes son los que tienen que cuidar aquí a los habaneros Y a todos los que vienen a participar en el área Y nos situaron en los alrededores del área Donde se iba a hacer la concentración Nosotros no entramos directamente a la plaza donde estaban Nos dejaron en los alrededores Decían que nosotros éramos un cordón de seguridad Había una efervescencia y un movimiento de personas a esa hora Oiga, aquello parecía un hormiguero lo que había De personal moviéndose y todas esas cosas Sobre todo, ese personal que vino de La Habana De otras provincias Y que la mayoría tuvo que llegar a pie hasta allá En el Caney de las Mercedes en 1960 Con esta aglomeración de personas Fidel expresó Cala hondamente en mi corazón Puedo ver reunidos aquí niños de la ciudad escolar Camilo Cienfuegos Maestros voluntarios, trabajadores, campesinos Jóvenes de la Brigada de Trabajadores Revolucionarios El pueblo de Cuba Yo lo que vi allí fue una familiaridad muy grande Todo el mundo ayudante incluso Allí había campesinos que se aparecían Con cubos, con latas, con cosas Uno traía boñata, el otro traía malanga El otro traía café, el otro traía agua Para irle dando a la gente Porque allí la gente llegaba en choleños De eso que se tenían que ir a pie desde Yara para allá Llegaban allí sudando la gota gorda Y entonces vimos mucha gente de esas Y los campesinos los auxiliaban, los ayudaban Los apoyaban O sea que vi una solidaridad gran La historia es como un tesoro Que se registra de forma celosa En algunas investigaciones que estoy haciendo He encontrado respuestas que quiero compartir Como ustedes Ser feliz Para algunas personas ser feliz es tener lo que ansía Para otros es luchar por lo que ansía Es la actitud ante la vida Un mar de personas en este sitio en 1960 El 26 de julio fueron felices Campesinos fueron felices al tener en sus manos El título de propietarios de su tierra Estaba leyendo las palabras de Fidel En el discurso de ese acto Y él expresaba la emoción que sentía Al ver las caras de esos hombres Que al fin Les daba el lugar que merecían En su patria Yo vi todo aquello Y para mí Fue muy impresionante Y del acto como tal Así recuerdo Yo desde donde estaba No se veía bien A donde estaba el comandante en jefe Hablando lo que sí se oía Por los altavoces que había Lo de la concentración Las consignas Se utilizaban mucho Hignos y marchas patrióticas En aquel momento La marcha del 26 de julio Las canciones aquellas Del Quinteto Rebelde Y ya de Carlos Puebla Que ya había hecho Algunas composiciones Que las pusieron Y se oía aquella música Y aquello enardecía Y se veía de verdad Un entusiasmo Y un patriotismo En toda la gente Y incluso los niños De allí De aquel lugar Que se movilizaron Que fueron hasta allí Era impresionante Era impresionante Ver aquello Aquella del año 60 Fue lo primero Que se empezó a hacer Por la dirección de la revolución A movilizar el pueblo Y que era una espontaneidad Una cosa Ya cuando se hace El del año 82 Ya hay una organización Ya hay una estructura Ya hay un partido Dirigiendo Ya están creados Los órganos de gobierno Y ya entonces Los cambios Y transformaciones Han sido grandes Esa misma área Cuando se crea La plaza de la patria Que todo esto Era una zona Llena de marabú De todas esas cosas Que ellos se fue transformando Se fue haciendo Las avenidas aquellas Los edificios Aquellas cosas Y ya La participación De la población Aunque tenía Mucha motivación Mucha convicción Revolucionaria La gente con muchos principios Con mucho entusiasmo Pero ya había Un proceso selectivo De designación De la gente La historia Me ha dado respuestas El próximo encuentro Regresamos al año 1982 Para seguir viendo La honradez Y la confraternidad De todo un pueblo Porque Grauma Siempre Es 26 Así Lo hemos visto hoy En este andar fecundo Que nos une La sangre Que Cuba se derramó Nosotros Podemos Soy feliz Soy feliz Porque la historia Me ha dado respuestas Pero Porque el camino No termina Porque en Granma Siempre es 26 Por la victoria Por más Así lo hemos visto hoy En este andar fecundo Que nos une Porque vivimos la historia Para protegerla Así Como lo vemos hoy Gracias por ver el video Gracias.